Mi nombre es Ramón Hernández, soy el primer estudiante alcalde del Ayuntamiento de Almodóvar y estoy aquí porque quisiera animaros para el próximo día 28 acudir a la manifestación que desde Izquierda Unida estamos intentando acolpar al mayor número de personas de todas las plataformas y mareas. Yo creo que este año es un año especial si tenemos en cuenta que tenemos 1.059.000 parados en Andalucía con lo que sería 1.059.000 razones para que nos presentáramos allí. Desde la Administración local también cabe resaltar que este ataque frontal del gobierno del Partido Popular a las instituciones hace media en ellas de una manera muy especial en Almodóvar de Río porque nos atacan a la ley de dependencia de una forma brutal. Es más, esta ley que la gestionamos nosotros desde nuestro pueblo directamente que genera 90 puestos de trabajo casi permanentes con los recortes nos tendremos que haber abocado casi a la supresión. Por ello yo animo a la participación, a acudir masivamente porque en la calle es donde está la solución para los problemas. Nadie va a venir, no va a venir ningún salvador a solucionar nuestros problemas si no luchamos. Ya se ha demostrado con las mareas en Madrid que la sanidad pública ha conseguido que dé un paso atrás y entre todos tenemos que conseguir que este paso atrás se dé animándonos, participando en el día 28 en la manifestación en Sevilla todos juntos.